La banda terrorista ETA ha recibido un duro golpe. La Guardia Civil ha desarticulado la pasada madrugada al conocido como Comando Vizcaya, uno de los más activos de la banda y al que se atribuye en la mayoría de los atentados cometidos desde el pasado año. Un total de nueve personas han sido ya detenidas en esta operación, supervisada por el juez Baltasar Garzón y que se ha desarrollado en las localidades de Quecho y El Orrio. Además de las detenciones, la Guardia Civil ha practicado varios registros, entre ellos el de la calle Achuri, donde los agentes han incautado dos cajas de cartón, cuyo contenido no ha transferido públicamente, o el de la calle Iturribide, donde ha sido arrestado el responsable del comando, Arcais Goicochea. Al jefe del grupo se le atribuyen cinco de los siete coches bomba colocados desde que ETA rompiese la tregua en diciembre de 2006. Goicochea es el supuesto responsable del atentado de Calahorra, en La Rioja, el pasado mes de marzo. Además, a Letarra se le atribuye la autoría del atentado contra la casa cuartel de Legutiano, en Álava, que acabó con la vida del agente Juan Manuel Piñuel. Este último incidente ha sido decisivo para desarticular el comando Vizcaya, ya que uno de los coches utilizados por la banda no llegó a incendiarse, lo que ha proporcionado muchas pruebas a la Guardia Civil. A estas evidencias se suman las obtenidas en los atentados del pasado domingo en Noja y Laredo, Cantabria, que han proporcionado las claves necesarias para la desarticulación. Hasta el momento son nueve los detenidos, aunque la Guardia Civil continúa con el registro de varias viviendas en el País Vasco.